¿Cómo ha sido para ustedes sabiendo que tiene una ventaja muy amplia? No por decir que ya se definió en base el Profeíco el lunes que te da falta 90 minutos. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar esta semana sabiendo que no pueden caer en un exceso de confianza para evitar algún mal resultado? No, pues seguimos trabajando igual, como bien dices es un buen resultado el que tuvimos aquí, pero aún no hay nada definido. Entonces seguimos trabajando de la misma manera porque vamos a buscar el resultado igual en el siguiente partido. Nayeli, tu que tuviste oportunidad de regresar después de la lesión, ¿cómo te sientes de cara a un partido tan importante como es la cienfinal de vuelta en la Azteca? Pues la verdad contenta, gracias a Dios ya de estar de vuelta, de estar unas semanas fuera y bueno, aportar lo que pueda al equipo, lo que me necesiten y concentrarnos. Esta semana no porque tengamos el 3-0 a favor, confiarnos ni sentirnos la verdad en la final, esto todavía nos acaba. Faltan 90 minutos muy importantes y hasta no estar acabado el partido de vuelta, podríamos decir que estamos en la final y estar trabajando todavía hasta el día de hoy mañana para poder salir el domingo y poder hacer un gran partido y clasificarnos a la final. ¿Te sientes lista físicamente para iniciar como titular? Digo, siempre hay que estar lista, no, he trabajado fuerte para recuperarme rápido y bueno, al final son decisiones del cuerpo técnico y yo voy a estar en los minutos que se me den, que me necesiten y bueno, siempre adentro de ahora apoyando al equipo y aportando lo mejor. Profe, buenas tardes. ¿Cuál va a ser la clave para que el equipo de Tigres segue el pase a la final? Más que nada jugar con inteligencia, jugar con inteligencia sabiendo de que el América es un gran rival, o sea, no es que vamos a enfrentar un equipo que se le puede ganar tranquilamente, ¿no? El partido de aquí a pesar del 3-0 no fue un partido fácil y mucho menos lo va a hacer en el Estadio Azteca contra el América. Yo creo que aquí tenemos que partir de algo que es la base, creo, de todo, que es el orden. En la medida que nosotros jugamos ordenado, que jugamos aplicados, que estemos conscientes que no se ha ganado nada. Que es difícil, sabemos que es difícil, uno le dice a las muchachas, vamos 0 a 0. Sabemos que es difícil que te metas en la cabeza sabiendo que vas 3-0, ¿no? Pero la idea es que el equipo juegue ordenado y tratar de hacerlo nuestro sin ir encerrando, sin ir a buscar también el partido de la Estadio Azteca. Osvaldo, quizá no hay otro personaje como tú que conozca tanto la filosofía de la institución. Fuiste campeón, entrenador, en la Tecaso, lo salvaste del descenso, un chorro de cosas. Ahora, estás en esta etapa, ¿cómo les transmites todo ese sentimiento a las jugadoras, lo que representa el certidio? Y, más que nada, te digo, no confiarse ni dar nada por perdido. Es decir, tú lo acabas de decir con el Aztecaso. Digo, ejemplos hay muchos. La Roma contra el Barcelona, la Juve contra el Real Madrid, que casi le da la vuelta. El Aztecaso que íbamos perdiendo 3-1 y le damos la vuelta. Tigres, cuando sale campeón, que iba ganando 3-0 contra Pumas y terminan empatando tiempos extras y penales. Entonces, la idea es en ningún momento confiarse, en ningún momento confiarse, ni bajar los brazos, ni dar las cosas por perdidas. Yo creo que mientras estés en la cancha, mientras estés físicamente bien, tienes tiempo de lograr cosas importantes. Afortunadamente, bueno, como tú dices, me han tocado vivir cosas importantes dentro de esta institución, pero siempre respaldada por un grupo de jugadores, como en este caso. Estamos respaldados por un grupo de jugadoras importantes y que saben lo que tienen que hacer dentro de la cancha y, por supuesto, jugadoras de calidad. Profesor, las comparaciones no pueden ser iguales, pero el equipo en sí como un femenino ya sabe lo que es inclusive eliminar a la América o simplemente lograr ese marcador que necesitan. Un 0-0 como lo lograron en la Copa, dejan fuera a la América y hoy un 0-0 nos ponen a la final. Es algo como es un imposible, es algo que ya el equipo lo ha logrado en sí. Sí, pero no vamos a ir a buscar el 0-0. Es decir, yo creo que el ir a defender algo teniendo con qué buscar superarlo más, no sé, sería incongruente. Es decir, yo creo que en la medida de que se vaya andando el partido, en la medida que vaya pasando el tiempo, sabemos que el reloj va a ser el enemigo del América mientras nos anote. Esperemos que nos anote. Entonces, lógicamente que ahí, digo, a medida que vayan pasando los minutos, se verá, se verá qué cosas va a ir decidiendo dentro del mismo. Pero te puedo aclarar que el equipo no va a ir defensivo. Ahora, muchachas, no sé, Javier o Liliana, ¿alguna vez en juego en el Azteca saben lo que es pisar esa cancha? Ante un rival en el que a ustedes no les tocó jugar en la Copa, ¿se sienten muy diferentes, distintos? ¿Ustedes pueden enfrentarnos por primera vez? Bueno, yo en lo personal no, no me ha tocado pisar en la Azteca, la verdad sería una gran experiencia. Y, bueno, obviamente están la emoción o los nervios normales de una competencia, de un partido importante, que, bueno, al menos para mí, para la mayoría, para todas, vamos con un 0-0, ¿no? Esto, como dice el profe, no vamos a conformarnos con ese empate ni nada, vamos a seguir buscándose nuestro juego y que mejor que en un gran escenario, ¿no?, como lo es el estadio Azteca. Sí, pues igual que nadie ha tenido la oportunidad de jugar en el estadio, que es un lugar, creo, muy emblemático del fútbol mexicano. Y estamos muy, muy motivadas, pero no solo por ir a jugar a la Azteca, ¿no?, estamos motivadas porque queremos ir a sacar un buen resultado a ese estadio y tener una mejor experiencia de ese primer juego ahí. Decirme de algo, lo que cada mes, Osvaldo, de que el caso del Barcelona, lo del Gran Madrid, las últimas porteretas que estuvieron, o se dieron, que estuvieron muy cerca de la Azteca. Decirme ustedes como jugadoras estos ejemplos recientes para no confiarse. Yo creo que sí, incluso casi lo vivimos en la temporada pasada con Pachuca, o sea, nada, nada es imposible para ningún equipo ahorita, menos para el mexicano que está en casa, que al final se siente a gusto, sabe, conoce esa cancha perfectamente. Por eso es lo importante de nosotros estar concentradas, ¿no?, toda la semana trabajando y no pensar que, te digo, lo peor que podemos hacer es confiarnos, es creer que ya estamos cuando esto no se acaba, ¿no? Y lo hemos visto cada vez más los partidos, se pueden dar la vuelta. Y concentradas, yo creo que el domingo pensar eso, ¿no?, que el marcador va 0-0 y tenemos que también ir a buscar los goles, porque al final queremos hacer buen fútbol y demostrar que este equipo está para más. Profe, también se preparan en este caso las jugadoras para enfrentarse al tema de la altura que siempre se ha dado mucho cuando hablan los equipos. Tigre de Baroni, por ejemplo, que va precisamente en DF, ¿es una profesión distinta que está allá a pesar que comenten que no puedan estar ahí? No, digo, bueno, al menos te lo hablo personalmente, o sea, yo nunca tomé en cuenta la altura, tomé en cuenta que si estaba preparado bien físicamente, que si estoy bien entrenado, puedo hacer las cosas bien dentro de un terreno de juego o donde sea. Sabemos que jugar a las 12 del mediodía en el estadio universitario, en el CEU, dicen que pesa. Es decir, yo creo que aquí lo importante es que el equipo está preparado bien físicamente, que el equipo está para jugar y aguantar por 90 minutos, y para mí esa es la clave. O sea, sí, la altura puede influir, pero puede influir más en tu mente que en tu cuerpo si está bien preparado. Se lo pregunto yo a las chicas porque, por ejemplo, en el caso de rival de casas rayadas, es decir, que nunca me jugaron a este equipo de altura y se les notó. Ellas lo admitieron que, les costó inclusive a los que fuimos a partir, se les dio a muchas muy cansadas desde el primer tiempo. Ustedes como jugadoras, ¿sienten esa capacidad o se sienten el disco de la cultura y el que viene desde una lesión, que crees con la capacidad de decir gente con una altura como esa, un estadio como ese y soportar 90 minutos intensos así? Digo, obviamente, desde una lesión después el ritmo cuesta un poco más todo, pero bueno, también una lesión, una recuperación, entonces estás trabajando la resistencia física todo el tiempo, todos los días para que cueste menos posible. Ya he estado en México, me ha tocado jugar con, ir a concentrarme allá, hacer lo que, cómo reacciona mi cuerpo, entonces me siento segura en ese aspecto, ¿no? Que sé cómo controlarlo, cómo contrarrestarlo y la verdad, mentalmente, no creo que ni para mí ni para nadie sea una... No tendría por qué ser una excusa ni nada, yo creo que este equipo se ha preparado bien desde el día uno y todas tenemos que salir pensando eso y la altura, yo creo que, como dice el profe, que es un equipo físicamente bien preparado y bien coordinado, creo que debe demostrarlo en cualquier lado, en cualquier escenario y con la misma confianza que se ha jugado aquí en Monterrey, hacerlo en el deflo. Aparte, perdón, aparte, tú lo acabas de decir, si se vieron cansadas, pues sacaron el resultado, no perdieron 5 a 0, o sea, se trajeron el empate. Y en una altura más que la de México. ¿Es tiempo de pensar en la final y en la posibilidad de enfrentarse a Rayados? Ahorita no, ahorita yo creo que el equipo está concentrado en dar el siguiente paso, que es el domingo. No podemos, bueno, al menos no se puede estar pensando más allá, si no se tiene todavía. Yo creo que el domingo que el equipo salga a dar lo mejor de sí y se nos dé el resultado, que así esperamos que sea, ahora sí poder pensar una posible final contra Rayados, lo mismo que ellos juegan después el lunes y ver, digo, es un poco más reñido ese resultado. Cualquiera de los dos lo puede arañar al final de tiempo, pero ahorita el equipo concentrado en América y después de ahí el equipo que sea, estaremos preparados. Y además, en la ida se pudo anular a Lucero Cuevas, salió lesionada, yo supongo que se va a estar para cualquier vuelta, pero, ¿qué hacer para que? Seguramente ese juega, pues, es una espina clavada, ¿no? Y ha demostrado que tiene mucho potencial para que no pueda ser el partido. Sí, yo resultó ser la campeona de goleo, pero no nos planteamos dentro del sistema un marcaje o un sistema de juego enfocado a Lucero Cuevas, ¿no? Nosotros estamos enfrentando al América y el partido pasado no solo modificamos a una jugadora, creo que al final logramos ser superiores en cada posición, en todas las partes del campo, y creo que esa es la clave, ¿no? Al final no trabajamos para jugar contra una, trabajamos para jugar contra once y el equipo está mentalizado en eso.